El capítulo 0 está exclusivamente dedicado a Rodolfo Sancho, a la parte de Rodolfo Sancho, que nos explicará, o te explica en este documental, cómo lo vivió él, cómo sintió el momento y cómo se enteró en ese primer momento de que Daniel Sancho había cometido el fatal crimen contra Ewing Arrieta. Nos dice Rodolfo Sancho que a él lo que le llegó, la noticia que le llegó fue de su hermano, que lo llamó y le dio muchas vueltas. ¿Has visto lo que ha pasado en Tailandia? Y claro, Rodolfo Sancho se asustó, pero ¿le ha pasado algo a Daniel? No, no le ha pasado nada. Mira, te voy a mandar este mensaje por WhatsApp y tú mismo lo ves.